Lo nuevo y diferente, VIP Sport Drink, el ambiente full de Bonao, presenta De lunes a jueves, especial de 2x1 en cerveza Miller, tragos Cuba Libres, especial de Juca y el litro de Chiva Riga a 1300 pesos VIP Sport Drink, siempre con los mejores especiales en bebidas durante toda la semana, de lunes a jueves y hasta las 9 de la noche VIP Sport Drink, Calle Alta Gracia y Gino J Peinado, próximo a La Lechonera